¿Qué tal te habla Arturo Andrade hoy? Quisiera platicar contigo un poco acerca de lo que va a ser la próxima conferencia y es el tema de riqueza verdadera riqueza verdadera es un tema apasionante desde un punto de vista lo más fácil de hacer en este mundo es dinero cómo resuena en ti esta frase de lo más fácil en este mundo es hacer dinero tal vez ya llegaron muchas respuestas tal vez puedes decir que lo más fácil es para los narcotraficantes para los corruptos, para los políticos, para los rateros no sé cuántas cosas yo te preguntaría si tú crees que es fácil amarrarte las agujetas del zapato estoy seguro que me dijeras claro que es fácil porque lo has hecho muchas veces pero quiero que recuerdes la primera vez que intentaste amarrar la agujeta de tus zapatos tal vez ni lo recuerdes quiero que intentes a un niño enseñarle a amarrarse las agujetas de los zapatos puede que se le haya muy difícil pero para ti ya es fácil porque lo has hecho muchas veces quiero compartir contigo riqueza verdadera desde haberlo hecho haberlo hecho muchas veces y no haberlo hecho en un país consumista como en los Estados Unidos sin haberlo hecho como un multinivel no estoy diciendo ni que los gringos ni que el multinivel sea malo simplemente estoy diciendo que es posible hacerlo de otras formas sin que sea robando, transando, con la política en los Estados Unidos, haciendo multinivel se pueden hacer muchas cosas me encantaría compartirlo con tu gente me encantaría compartirlo contigo desde la experiencia de lo que he hecho de lo que vivo porque creo que esto lo podemos hacer todos porque todos nacimos para ser felices y abundantes te veo en la Ciudad de México y en Guadalajara en la próxima conferencia un beso ¡Gracias! ¡Gracias!